Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. Que le entusiasmen. Que le entusiasmen. ¿Qué me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite? No ha hecho la declaración desde 1926. ¿Declaración? La declaración de renta. ¿Qué? De verdad quiere cogerlo. Compréndame bien. ¿Qué está dispuesto a hacer? Todo lo que esté dentro de la ley. ¿Y después qué está dispuesto a hacer? Si abre usted el baile con esa gentuza, señor Ness, debe estar dispuesto a bailar todas las piezas. Yo no les he hecho ningún daño a esas personas. Pero ellos me odian. ¿Y qué se les ocurre? ¿Se inventan un asunto de impuestos en lo que no tienen nada que hacer? No puedo confiar en nadie. Exacto. Y si no puedo confiar en nadie, ¿dónde voy a conseguir ayuda? Pero si tiene usted miedo de coger una manzana podrida, no vaya al cesto, cójala del árbol. Usted, además de ser muy mal educado, no tiene ni idea del derecho de tus sociedades. Estoy proponiendo una remoción y justificando por qué propongo su remoción. Y si no le gusta lo que hay, lo que está oyendo, no me deje entrar. Los indignados crecerán aquí dentro. Están en la puerta los de 15M. Dentro de un poco van a estar aquí dentro. ¡No habrá desampión! ¡No habrá desampión! ¿Qué pasa? ¿Esto es solo en el mundo? ¡No hay nada más democrático! Un momento, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡No es la crisis! ¡Sumbo aquí! He dicho que podríamos procesarle por evasión de impuestos. Señorita, nos gustaría retirar nuestro alegato de inocencia y presentar un alegato de culpabilidad. ¿Culpable? ¿Qué opina usted? No, opino que no hay nada como una buena comedia. ¿Cree que el señor tiene buen humor? Vaya coña. En realidad todo ha estado muy abundante y muy bien servido. Muchas gracias, señor. Por eso siento tener que darles un disgusto. Usted dirá, señor. No tenemos dinero para pagar la comida. Es una broma, ¿verdad? Yo no gasto bromas de mal gusto. No tengo dinero, pero soy un hombre serio. Si no tienen dinero, ¿por qué han comido? El que no tengamos dinero no quiere decir que no tengamos hambre. ¡Qué cinismo! ¡Lo he visto una frescura igual! Vámonos, bajito. Que nos están insultando y no quiero tenerlas. Sí, va a ser mejor. Vámonos, bajito.